Durante varios días de la semana pasada, el grupo Grafiteo, que se dedica a realizar murales en distintos muros de la ciudad de Montevideo, había anunciado la realización de un mural este fin de semana. Lo han hecho ya en muchos lugares de la ciudad, con el objetivo, según dicen, de embellecer justamente esos muros. Seguramente ustedes reconozcan algunas de estas intervenciones en la ciudad de Montevideo. Ese muro está pensado pintarse el fin de semana en la esquina de Duminoso Terra y Goes, y de hecho se pintó el fin de semana. Pero hoy amenació tapado de carteles, de pegatinas. Ahí estamos viendo la foto de hoy de mañana. Estamos con Pablo Vuela, que es uno de los responsables de Grafiteo de este grupo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es lo que ustedes ahí estuvieron mostrando. Básicamente nosotros hacemos murales artísticos en los vallados de las obras en construcción. O sea, es únicamente en el formato donde nosotros, en el tipo de soportes donde nosotros trabajamos. Y obviamente con autorización de las constructoras que hacen las obras, que son quienes apoyan el proyecto. Y bueno, en el día de ayer domingo estuvimos trabajando en hacer un mural que hoy lunes los artistas iban a estar terminando. Y cuando hoy de mañana los artistas llegaron a la obra, se encontraron con todos los afiches pegados. Obviamente una situación bastante desagradable y alentadora. Sí. Los afiches son, veo unos promocionando un concierto de la Vela Puerca y hay de otras actividades, ¿no? Sí, digamos, es bueno aclarar que no, o por lo menos lo que yo vi, no son de consignas políticas. No, no son de consignas políticas. Son musicales. Y bueno, lo que un poco nos indignó es ver que quien haya pegado esos afiches, es como que se preocupó por tapar exactamente los lugares donde estaban los dibujos. Es decir, digamos, esto es una suposición, pero noto hasta una mala intención al momento de haber tapado el trabajo que los artistas estuvieron haciendo ayer domingo durante todo el día. Claro. Esto ustedes lo hacen, como decías, en coordinación con las empresas constructoras, lo hacen sobre los herramientas de las obras. ¿Y cómo se financia el proyecto? Bueno, el proyecto surge justamente en marzo del año pasado, el 2014, con un doble objetivo. Uno que es embellecer la ciudad, haciendo murales en los hallazgos de las obras, y con el otro darle una fuente de ingreso a los artistas, que son los únicos que ganan plata con este proyecto. Y la forma de, digamos, financiarnos es justamente con el aporte de empresas, que normalmente son las propias empresas constructoras o sponsors que conseguimos, que aportan dinero como para que los artistas ganen de esto. Es decir, no es como quizás muchas personas piensan, que es un grupo de gente que no tenía nada para hacer y dijeron vamos a pintar, sino que esto es un trabajo serio y por lo menos el tipo de cosas que hacemos nosotros se podrá notar, digamos, hay un trabajo que creo que es artístico y de un buen nivel. Sí, sí, claro. No es un grupo improvisado, sino que acá hay un trabajo hecho. Pero básicamente, siendo la pregunta, la forma de financiación es con empresas que se sensibilizan y apoyan el arte o directamente con las propias constructoras que deciden que en vez de tener un vallado que afea la cuadra y el barrio, deciden, bueno, apostar por que ese vallado se transforme en una obra de arte. Concretamente este mural emulaba una cuerda de ropa, digamos, algo muy tradicional de la ciudad y había sido pintado la noche de... había comenzado a ser pintado el fin de semana y en la noche de ayer fue tapado con estos carteles. ¿Ustedes pudieron averiguar, digamos, quiénes fueron los responsables? Porque generalmente son empresas, ¿no?, que se contratan para hacer esas pegatinas. ¿Pudieron averiguar algo? ¿Hicieron algún rastreo? No, digo, la realidad es que Grafiteo es un proyecto sin fines de lucro y hecho con mucho amor y mucho empuje, pero digo, no hay nadie dedicado al proyecto, con lo cual hoy, honestamente, el poco tiempo que en lo personal, que soy quien dirijo el proyecto, el poco tiempo que tuve fue a comunicar lo que nos pasó. ¿Con qué intención? Bueno, sí, obviamente, nos gustaría poder llegar al responsable de quien haya hecho las pegatinas, simplemente como para poder, no te digo garantizarnos, pero poder quedarnos con la tranquilidad de que si hacemos otro mural no nos va a volver a pasar lo mismo. Algo también bueno a decir es, este es el mural 19 que nosotros hacemos. ¿Y no les había pasado esto antes? Claro, y es el primero en el que nos pasa esto. Entonces, digo, nos deja un poco la intranquilidad de que vamos a hacer otro mural y que nos suceda lo mismo. De hecho, en dos semanas ya tenemos otro mural en otro vallado en otro lado, pero sobre este mismo queremos ver si vale la pena hacerlo de nuevo o si hacerlo de nuevo nos va a llevar a que de nuevo nos lo tapen. Estamos como en esa situación en este momento.